Música Probablemente para nosotros y para el país entero no ha desistido el gobierno todavía de su empresa poco oportunada de grabar con IVA la canasta familiar la canasta familiar inclusive la de la gente pobre porque parece que están excluyendo o quieren excluir a millones de personas que van a recibir una devolución de 51 mil y tantos pesos sin explicar muy bien cómo es que van a ser semejante hazaña y cómo no se va a llenar eso de pobres imaginarios y cómo los pobres reales van a dejar de recibirlo pero ese es otro tema, ese es otro tema, lo cierto es que la canasta familiar va a quedar grabada y lo cierto es que eso no le ha gustado a la gente ni a los partidos políticos, ni a los gremios de la producción ni a la gente más pobre, ni a la gente menos pobre a nadie le ha gustado esa reforma tributaria salvo algunas personas muy entusiastas por este gobierno nos contamos en ese número pero uno tiene que ser realista uno no se puede suicidar políticamente y no puede emprender la tarea y la tarea descomunal de encarecer los precios de los alimentos en un país donde la gente no está bien nutrida no está bien nutrida la gente de la clase media baja la que gana un millón de pesos al mes y esos ya son favorecidos por la fortuna no están bien nutridos y los gremios de la producción hablan de dificultades y de bajas muy considerables en el consumo el que se produciría una vez que se instalen estos nuevos gravámenes el gobierno debe reflexionar ni el centro democrático lo acompaña ya el presidente Uribe se manifestó en ese sentido los parlamentarios del centro democrático en su inmensa mayoría han sido claros en que no acompañan esa aventura pero hay algunos temas que es necesario poner otra vez a consideración de ustedes el gobierno ha dicho que esos 14 billones de pesos que hacen falta son los 14 billones de pesos de los programas sociales es decir de la gente más pobre de los niños que se van a quedar sin alimentación de los viejitos que no van a tener su corta su cortísima mesada que los está apartando de condiciones infrahumanas en que viven de los desplazados por obra de los carteles de la droga y de los guerrilleros siempre nos dan la letanía de los programas que se quedarían desfinanciados y no hemos podido entender por qué que no expliquen que no lo expliquen son 256 billones de pesos los del presupuesto nacional faltan 14 pero los 14 que faltan son exactamente los de los pobres qué puntería y por qué y de dónde salió eso por qué no hacen falta por ejemplo los emolumentos inmensos que tienen nuestros representantes en el exterior en el servicio diplomático y consular de la república por qué por qué no faltan los recursos para nutrir la inmensa cantidad de agencias que creó Juan Manuel Santos y que no hacen nada y que no sirven para nada por qué no hacen falta los recursos de muchas superintendencias que la gente ni siquiera sabe de su existencia pero que cuestan un dineral por qué no hacen falta los recursos de muchos burócratas que no están cumpliendo tareas es que son un millón de doscientas mil las personas que corren por cuenta del Estado y bien pudiera haber ahí un recorte importante y grande por qué no hace falta esa plata por qué no hace falta la plata para las transferencias departamentales y municipales cuyos buenos propósitos nadie discute pero cuyas ejecuciones reales a todo el mundo le dejan graves dudas por qué no hace falta por qué no hace falta que esa sea la platica que se va a llenar o que se va a conseguir combatiendo una evasión que todo el mundo sabe galopante por qué por qué razón es la platica de los pobres esa es una pregunta que nos hacemos y que no tiene respuesta el gobierno del presidente Uribe ha debido empezar el mismo 7 de agosto indicando cuáles son los recortes heroicos que se van a hacer en el año 2019 en el presupuesto nacional y decimos heroicos sin exageración es que tienen que ser así es que este es un país quebrado lo dejó en la ruina Juan Manuel Santos hay que introducir correctivos qué tal por ejemplo decir de una vez es que todo el aumento burocrático que hizo Juan Manuel Santos lo vamos a recortar todo de una vez empezando por tres ministerios que se crearon empezando por institutos que surgieron por duquier por agencias que todos los días son más demandantes en cuanto a recursos para la burocracia y para los medios técnicos de que deben disponer por qué no el plan de austeridad es un plan que no se podía posponer que no se puede posponer y que tiene que ir por delante de programas como este que son dramáticos y que no tienen simpatía en ninguna parte de la opinión pública ni la van a obtener el plan de austeridad el presidente viéndose contra la pared ha dicho que va a reducir algunos gastos como por ejemplo el de su escolta la va a disminuir y ha dicho que entonces muchas escoltas las van a reducir también en los momentos en que no hay seguridad en que no hay tranquilidad va a reducir las escoltas vamos a ver si lo hace por ejemplo con las escoltas de las FARC de los bandidos estos de las FARC que tienen carro blindado y que tienen escoltas entrenados por la policía nacional pero eso es muy poca cosa esos son centavos esos son centavos el gobierno del presidente Duque necesita hacer una propuesta de austeridad a fondo en grande y no para reducir el consumo de los alimentos de lo que hemos estado tratando en este último tiempo pues de hacer una gran revolución verde en Colombia la de sembrar muchos lugares y muchos campos para multiplicar la producción de alimentos y no para disminuirla o vamos a producir alimentos para la exportación mientras aquí la gente no es capaz de adquirirlos ¿qué es lo que va a suceder? este definitivamente no fue un proyecto bien concebido no fue un proyecto meditado y mucho menos discutido simplemente salió de unas mentes muy ilustres en el ministerio de hacienda sin ningún contacto con la realidad ni con la realidad política ni con la realidad social ni con la realidad económica en eso en eso en eso estamos y esto es lo que corresponde como tema de discusión en este momento de manera pues que abierto el debate esperamos que el gobierno sea generoso en el mismo aunque sabemos las muchas premuras que lo asisten para tratar de sacar todo un paquete legislativo y constitucional que está muy lejos muy lejos de su maduración y de su aprobación definitiva pero este punto el punto del gravamen al bien de consumo más preciado de todos al de los alimentos es un punto que no podemos soslayar que tiene que ser un punto esencial de la discusión porque además de ser muy digno de análisis en muchos de sus aspectos es sobre todo y por sobre todo un gran error político una equivocación manifiesta e y y y y y y